Pero bien, muy bien. Uy, que te has estado atareando ahí con dibujos y con cosas, ¿no? Has estado trabajando. Sí, practicando porque la verdad es que como que me cuesta mucho concretar una idea en componer, pero ya tengo la idea y estaba practicando estas posiciones y mi idea de componer es el momento de despertar en el día. O sea, como tratar de pintar cuando uno despierta y lo que uno siente quizás y también quizás cuando nos miramos al espejo. Qué bueno, buena idea. Sí, porque ahí estás viéndote a ti misma, estás viendo tu imagen y eso es lo más importante. No, estupendo. Y estos videos que me mandaste son muy clarificadores. ¿Por qué? Porque me muestras, en el video se ve lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de que para hacer cualquier figura necesitas los ejes, necesitas el encajado, hacer las cajas, ajustarlas a las proporciones. Y eso es lo que hay que repetir una y otra vez. Ese es el método de diseño o de dibujo y no hay otro. Si te acostumbras a hacerlo de esa manera, eje, cajas grandes, cajas chicas, las líneas de relaciones, espacios ajenos, vas a dibujar muy bien. Eso no hay problema con eso. Después, claro, en el achurado tú tienes que ver si te conviene o si te es más fácil achurar con líneas paralelas o si te es más fácil tintar así con zonas. O bueno, ahí tú ves que es lo que más acomoda tu forma de hacer y lo vas desarrollando. Pero hay que estar todos los días haciendo un poquito para ir madurando. Eso de las cajas, de los tonos, de ver los espacios ajenos es muy útil. Y a la hora de pintar también, lo que te expliqué de pintar por zonas, no sé si llegas a ver aquí en esta revista, tengo alguien que está pintando un paisaje. Y lo primero que hace es hacer zonas, 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 hasta que al final lo termina. Pero se hace la pintura del cielo, que es el fondo, la pintura de las montañas, que están encima del fondo, la pintura de los árboles, que están encima de la montaña y después te hace las casitas que están cerca de donde él está. Ese sistema es muy rudimentario, por llamarlo de alguna manera, porque es en todo igual. Eso se repite. Lo único que tienes que hacer ahí es enriquecerlo con tu destreza. Una vez que sabes dibujar el árbol bien, en lugar de hacer una rama así con mucho cuidadito, pues vas a hacer la rama con mucha más destreza y se va a notar que tienes oficio, que tienes ahí un valor técnico que lo estás aplicando a tu dibujo. Y lo mismo con la pintura. Cuando estás pintando lo que ves, bueno, eso lo ve todo el mundo. Pero cuando tú a eso que ves, le añades un ordenamiento cromático con una gama o le intensificas la matización poniendo más colores de los que hay, bueno, de esa forma se enriquece el trabajo. Eso es una cosa que es así. ¿Qué más ejercicios has hecho? La verdad es que he estado como, no sé, yo me enredo sola y estaba pensando en cómo componerlo, cómo pintarlo y en eso, en pensar y no saber cómo partir, porque ese es como mi problema. A mí me llega una idea y la aparto, pero estoy así como pensando harto de qué se iba a tratar, porque eso. Me puse a ver los videos anoche que mandó y me ayudaron harto, me hicieron como enfocarme más. Muy bueno. Pero terminé el cuadro este que está acá. Sí, ah, estupendo. Le agregué un color cálido para que resalte un poco, se lo voy a demostrar. ¿Cómo se da vuelta aquí? Ahí se ve perfectamente, qué bueno. Ahí le agregué un color rojo ahí. El toque, el toque difícil. Claro, ahí eso lo dejé así. Qué bueno que vas absorbiendo todo lo que te voy pidiendo, estupendo. Lo que importa es que tú lo tengas mentalmente y después a la hora de hacerlo, si lo tienes mentalmente, te va a salir. Así es que no hay ningún problema con eso. Bueno, vamos a hablar de algo más. Como ya tienes todo esto del cómo estructurar, cómo entonar, cómo pintar. Dices que te cuesta lo de los temas. Vamos a tener que hablar un poco de psicología acá. Te acuerdas de que tenemos prudencia, firmeza y templanza. Esa firmeza tiene que estar siempre enfocada en terminar aquello que empiezas. Es decir, si dices voy a pintar hoy, voy a pintar algo. Vale, búscate algo y termina. Persevera hasta que lo consigas porque de ahí viene el agradecimiento. Tú sabes que el bienestar de la creación viene de aquello que has conquistado, no de aquello que esperas conquistar. De aquello que esperas conquistar te ansias, te dan ganas de, uy, a ver cuánto voy a ser, de qué manera. Pero aquello que has hecho, wow, te agrada. Entonces hay que pensar en eso, en cómo llegar a la conquista para que yo me sienta satisfecho. Y de ahí, lógicamente, vas a buscar otra cosa después. ¿Lo has probado el chocolate? ¿Has comido el chocolate? Sí, hoy día comí. ¿Y no te parece que ocurre esto que te estoy contando con el chocolate? Uno come una pastillita chica, mmm, qué rico. Y otra, y otra, y al final acabas con la barra de chocolate. Eso mismo ocurre cuando estás haciendo algo que te gusta, algo que terminas. Cuando lo terminas, wow, te sientes satisfecho. Vamos a hablar de un tema que es un tema paralelo a esto de la pintura, pero que tiene que ver con la estética. ¿Qué crees tú que es la estética? ¿Qué es para ti la estética? La estética es como la belleza, como que esté el equilibrio que uno ve en algo, como que uno percibe en una imagen, como la belleza en sí, lo atractivo. Eso es. Puede ser. Estamos bien. Ahora, ¿tú crees que los vestidos de las cholgas estas de Bolivia son estéticos? ¿Eso de baile típico? Eso que tiene muchos colores, que se ponen ahí una falda enorme y color rojo, color amarillo, color azul. ¿Sería eso estético? Quizás, quizás llamativo, más diría yo. Y estético también. La estética es ese valor que te entrega la belleza. Es eso que tú disfrutas al verlo. Lógicamente, para mí, yo no me pondría esas faldas de las cholas porque no me quedan bien. Pero, para ellos, para las personas que están dentro de esa sociedad, es una cosa atractiva. Luego, la belleza tiene que ver con esas cosas que nos agradan. Pero nosotros tenemos tres aspectos. Tenemos emoción, intelecto y voluntad. Y, con la emoción, ligamos lo que es la moral con las relaciones humanas o con el conocimiento, con la justicia, con la equidad, relacionamos lo que es la ética. Y, con la productividad, relacionamos lo que es la estética. La estética tiene que ver con aquello que produzco y con los procesos de producción. ¿Cómo yo produzco algo mejor? Es decir, la estética de la pintura ha llevado a que se busquen colores elegantes. La estética del vestir te ha llevado también a que se busquen prendas elegantes. Es decir, ese ideal de la elegancia es lo que produce esa sensación estética cuando estás desarrollándolo. Pero, para producirlo, necesitas de hacerlo. Necesitas de la producción. Es decir, de qué es lo que hago yo para que eso que hago sea lindo. Y eso que es lindo, claro, puede ser lindo para mí, pero cuando es lindo para la sociedad, cuando es lindo para todos, resulta que se pone en un museo, se pone en una capilla, se adora, se extraña uno frente a ello y dice ¡Wow! Esto es excelente, esto es demasiado lindo. Eso es la estética. Y la estética tiene que ver con la naturaleza. Fíjate que las... no sé si has visto por ahí alguna persona de las que van al cirujano plástico a hacerse la estética, a arreglarse los ojos. Cuando salen del cirujano tienen unos ojos que no son los de esa persona. Uno lo ve y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué raro? ¿Por qué qué raro? Porque no corresponde al sentido de proporciones. En la naturaleza existen proporciones. No sé si te acuerdas cuando dimos la charla sobre Fibonacci, sobre la composición áurea. Y en esa composición áurea decimos que los animales tienen una cierta proporción. Mi brazo, bueno, si yo mido la distancia del hombro al brazo, el codo está en un punto. Si mido del codo a los dedos, la muñeca está en un punto. Si la mano la mido hasta los dedos, el dedo pulgar está en un punto. Y ese punto es siempre constante. Es decir, en la naturaleza existen las cosas en orden. Y lo que busca la estética es ordenarse. Ahora, yo no puedo superar la belleza a una rosa. Yo me pongo a pintar una rosa y ¿cómo supero esa belleza a la rosa? Porque la rosa es espectacular. Tú la miras y tiene olor, tiene forma, tiene muchos colores. ¿Cómo mejorarías si tuvieras que pintar una rosa? ¿Cómo la mejorarías? ¿O cómo la superarías? ¿Crees que el hombre puede superar lo natural? No. Es que encuentro que lo natural es perfecto. Así es. Sería imposible de superarlo. Pero sí que lo puedes transformar a la rosa en ese pétalo rosáceo que tiene color rojo con blanco y rojo con blanco y hasta ahí llega. Tú le puedes echar un poquito de amarillo por un lado, un poquito de naranjo por otro, un poquito de carmín por el otro. Y resulta que el mismo pétalo que estás mirando en la flor solamente tiene un color, un color promedio. Pero la rosa que tú estás pintando tiene varios colores. O en el pétalo le puedes decir, bueno, por aquí se ve contrastado, pero aquí lo voy a fundir, aquí lo voy a perder. Y aquí lo voy a intensificar, voy a hacerlo más duro, más contrastado. Aquí lo voy a fundir también. Eso no te lo da la rosa. Por eso que el artista tiene esa facultad de poder transformar la realidad en algo que la realidad no te ofrece. Si vas a los museos y ves los cuadros, los cuadros no están pintados con los colores de la piel de las personas. Los cuadros están pintados con otros colores que producen una sensación de similitud con la realidad, pero que es distinto. Y esa distinción es la que nos atrae. Cuando ves la fragua de vulcano dices, uy, los hombres están tan bien hechos, musculosos, ahí trabajando. Pero te pones a observar el cuadro y dices, ¿cómo? En este ambiente están todos los colores ordenados dentro de una gama cálida. Y en la fragua de vulcano seguramente tenía una lata de cerveza, bueno, no sé si es cerveza, pero tenía una lata por ahí de color azul. Y esa lata de color azul la elimina Velázquez y te pone un caldero que es también rojizo como todos los colores rojizos del cuadro. ¿Entiendes? Esa posibilidad de ordenar las cosas la tenemos nosotros. Pero todo esto viene dado por la naturaleza, como te digo. Y en esto de la naturaleza hay cosas que sorprenden un poco. Mira, ¿qué crees que es lo más interesante para un músico, por ejemplo? ¿Qué crees que son los sonidos, la melodía, el compás, la entonación? Yo creo que puede ser como... ¿La melodía o como el ritmo? El ritmo es importante, claro. Tienes un ritmo de fondo y encima de ese fondo vas poniendo otro sonido. Pero al músico lo que más le interesa es el silencio, porque en base al silencio puede escuchar los sonidos. ¿Y qué es lo que más le interesa al geometra, al que hace ángulos y paralepípedos y prismas y formas geométricas? Fíjate que lo que más le interesa a ese geometra es la esfera, que no tiene ángulos, o el círculo que no tiene ángulos. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros como pintores? Podríamos decir que de forma, el color, pero vamos a ponernos en el caso del color. ¿Qué color es el color que más nos interesa a nosotros? ¿Puede ser que el blanco o no? Lógico. El blanco porque los tiene todos. Ese es el más interesante para nosotros, porque a raíz de la luz blanca podemos ver los colores. ¿Y el dibujante? ¿Qué es lo que más le interesa al dibujante? Normalmente la línea. Pero fíjate que la línea no existe. La línea es una sucesión de pelotitas, una sucesión de puntos. Pero la línea como la entendemos no existe. Si yo te digo a ti que esto es horizontal, aquí no hay ninguna línea. Aquí lo que hay es un plano que termina y otro plano que comienza. Pero entre plano y plano no hay ninguna línea. El diseñador, el dibujante te va a hacer la línea, pero no existe. Es decir, lo que es más interesante para todas las profesiones, curiosamente, es aquello que no existe. ¿Te das cuenta? Fíjate un físico y un astrónomo. El físico está estudiando lo más pequeño, los átomos. Y el astrónomo estudia lo más grande. El universo. Pero ¿cuál es la inquietud del astrónomo y cuál es la inquietud del físico? La inquietud del físico es el campo electromagnético entre las partículas. Pero el campo no es partícula, es la distancia que hay y debido a esa distancia se crea algo que ellos miden. Y lo mismo con el astrónomo. El astrónomo te busca el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio, sí. ¿Para qué quiero saber qué es el espacio? Si tengo aquí la luna y tengo aquí la tierra, ¿por qué no me conformo con la luna y con la tierra? Es decir, aquellas cosas que nos parecen lo más esencial son las más importantes para cualquier profesión. En esto de la pintura, y esto va en relación con lo que tú me contabas, que no sabías qué hacer. ¿Qué es lo más importante del pintar? Lo más importante del pintar es qué pintar. El que pintar no existe, es algo que tú imaginas y que quieres lograrlo y que en algún momento haciendo las cosas vas a llegar, que nunca llegas. Esto es como un horizonte. Si te pones a pasear por el desierto y piensas que vas a llegar al horizonte, jamás vas a llegar al horizonte porque siempre se presenta un horizonte más lejano. Con la pintura es lo mismo. Lo que más nos preocupa o lo que más nos incentiva por los dos lados, preocupa por un lado y nos motiva por otro, es la finalidad de la pintura. El qué voy a pintar, qué voy a pintar y si eso que voy a pintar realmente me satisface o eso que voy a pintar va a ser solamente una cosa más, que lo ha hecho todo el mundo y bueno, quedamos hasta ahí. Porque nosotros buscamos siempre algo que sea original, que sea genuino, que nos identifique y que los demás lo puedan apreciar. Y en eso es donde tenemos que empezar a buscar qué es aquello que a los demás les gusta, qué es aquello que los demás quieren, qué es lo preferido por la mayoría. Y para poder desarrollar la estética, curiosamente, tienes que desarrollar antes la ética, porque la estética se basa en proporciones, pero esas proporciones las tienes que conocer intelectualmente. Y la ética es el tipo de raciocinio, de justicia, de acomodo, de ajustes que tú estableces y esos ajustes son intelectuales. Eso es inteligencia pura. Entonces, para poder ser un buen esteta, para poder ser un buen pintor con un desarrollo estético grande, antes tienes que encontrar la razón de aquello que estás haciendo. Por eso que es muy importante que esas tres cosas estén juntas. La emoción, intelectual y voluntad son simbióticas, no se pueden separar. Pero para poder ser un gran ético necesitas tener una base moral madura, porque si no tienes una base moral madura, no vas a comprender las cosas en el sentido común. Vas a comprenderlas en tu sentido particular, de acuerdo a tu criterio particular, y vas a decir, bueno, los negros son caníbales, porque me lo dijo mi abuela. Y como mi abuela me dijo que los negros eran caníbales, pues yo creo eso. Eso es un criterio particular. El sentido común te dice que son personas iguales que nosotros y que tienen las mismas capacidades y habilidades y no tengo por qué tener miedo de que me vaya a comer. ¿No has sentido así alguna vez ese miedo de que te va a comer un negro? No. Yo creo que hay los dientes tan grandes que dices, este me va a pegar un mordisco y ya verás ando a llegar. Vale, entonces, ¿cómo desarrollamos las tres cosas? La estética, la ética y la moral. ¿Cómo crees tú que se puede desarrollar uno moralmente hablando? ¿Qué es para ti moral? Es como, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Claro, como usted me decía, que uno no tiene como que enfocarse tanto en algo como personal o un criterio personal, sino que un criterio que sea universal o que sea empático o, claro, como social. La moral tiene que ver con ese personaje que es amable, que es atento, que es sincero, que es decente, que de alguna forma no ha perdido su pureza. Eso es lo moral. Aquella persona que dices, uy, lo veo a él y veo la integridad humana en él. Fíjate que siempre responde, es respetuoso, responsable, amable, sincero. Eso es lo que nosotros debemos de desarrollar en nuestra moral para poder comprender las cosas en su justa razón. Fíjate que todas las cosas están conectadas. No puedes decir que el inteligente es aquel amoral que se ha pasado la vida matando, no sé, asesinando gente. Esa persona va a tener un raciocinio muy lejos de lo humano. Pero aquel que ha tenido una formación humana puede desarrollar o comprender aspectos de la razón que le sería muy difícil a lo otro. Si haces un estudio de los filósofos es muy curioso porque la mayoría de los filósofos han rechazado a sus familiares y se han orientado en encontrar la razón por sí mismos, rechazando muchas cosas. Y de esa forma podían centrarse en encontrar eso que es verídico. ¿Por qué? Porque el ambiente que tenía alrededor era tan amoral que confunde. Confunde porque hablas de, no sé, del afecto y resulta que para uno el afecto es, no sé, envoltarte la oreja, para otro el afecto es encerrarte en una pieza. Claro. Es decir, tenían que salirse de ese entorno contaminado para poder buscar esa pureza, buscar ese atractivo que te da el ser amable, ser sincero. Ahora, cuando tienes estas virtudes, cuando eres prudente, firme, templado, con esa prudencia puedes llegar a razonar tranquilamente. Entonces te dicen algo y como eres prudente, dices, a ver, eso que me dices tú, déjame que lo piense, voy a comprobarlo y de ahí encuentras la razón pura o la razón que es constante, que se da en todo. Y de esa forma te haces cada vez más ético, porque como comprendes las cosas en su razón de ser, tú puedes juzgar en equilibrio y ser buen juez de la situación. Pero sin esa base moral no puedes ser ético. Y si no conoces las razones de lo que estás haciendo, aquellas razones verdaderas, tampoco puedes ser un gran esteta porque te saldrían las cosas malas. Te pongo el ejemplo. Un pintor de la Edad Media, claro, no tenía conocimiento de los aceites y pintaba con huevo, después pintaba con, no sé, con aquello que podía usar para pegar los pigmentos, pero como no tenía conocimiento ni de qué pasaba con la globulina del huevo, ni qué pasaba con el aceite, pues se le caía, se le rompían los cuadros. Después en el barroco empiezan a analizar los minerales y a analizar los aceites, y ya dicen, este aceite permanece más tiempo, este pigmento mineral no va a cambiar, sino que se va a oxidar, pero va a ser siempre ese color. Y lógico, cuando tú tienes la razón de algo y esa razón la aplicas, se ajusta a aquello que estás haciendo y lógicamente la estética empieza a salir, porque estás obrando de acuerdo con las normas naturales. Entonces, cuando hablamos nosotros del cosmos, el cosmos es un orden, pero para que exista el orden necesitas una ordenanza y un ordenado. Y ahí el ordenado en base a esas ordenanzas resulta que se hace igual que la naturaleza, o parecido a la naturaleza. Entonces la estética es esa labor del dominio sobre las conductas que me permiten producir un bien común. Esa es la estética, el dominio de las conductas que me permiten hacer un bien superior. Y ese bien superior, lógicamente, los demás lo van a admirar, porque supera aquello vulgar que están acostumbrados a ver día tras día. Y eso es lo que valoramos. No sé si has visto las películas de Spielberg. Ayer vimos una película de este señor, y antes de ver la película de este señor, vimos la película de un mexicano. Y claro, estaba entretenida la película del mexicano, pero yo no sé, soy crítico del cámara, del vestuario, del actuar, de cómo tienes que gesticular para que el otro sienta que te da pena. Y la película mexicana te digo, aburría, a mí me aburría. Y vimos la de Spielberg y guau, ahí ves a un señor que tiene un alto nivel de sensibilidad. Pero ese nivel de sensibilidad, ¿por qué lo tiene? Porque se ajusta a la persona que lo está observando. ¿Entiendes? Cuando pintas, al pintar tienes que buscar eso, de qué forma yo hago algo que se ajuste al observador, pero que a la vez sea algo virtuoso, algo que es excelente y que supera aquello mediocre que hace todo el mundo. Y de ahí es donde viene la sensación de la barra de chocolate entera. Ahí dices, guau, siento pleno. ¿Cómo se llama la película? Spielberg, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama la película Spielberg que vimos ayer? No, no, parece que al límite o algo así. Al límite o algo así. Lo voy a ver. Lo segundo y lo segundo. Vale. Era Leonardo de Capri el que actuaba en un proctorio de artistas increíbles. Era muy bueno. El caso real. Era sobre un caso real también, sí. Pero claro, eso mismo que te digo. Por un lado era un caso real, era un caso verídico que ya tiene ese apego vincular con uno. Porque dices, ah, esto es de la vida real, no es ficción. Porque la ficción, sí, puede ser muy entretenida. Pero quieras o no, es mentira, es falso. No te van a andar volando por ahí, no sé, caballos por el aire. Pero con aquellos relatos de la vida te llegan. Te llegan y sientes que estás viendo algo interesante. Pero además, claro, adornado por toda la parafernalia de composición, de buena iluminación, de buena escenografía, de buenos actores también. Porque notabas que esta persona, bueno, le está mirando y se pone a llorar. No sé. Eso es lo que el arte busca o la estética busca eso. El lograr un bienestar excelente. No solamente un bienestar que te acomode y que te sienta, te haga sentir complacía. Sino algo que te haga sentir, wow, admirado. Eso es la estética. Y para lograr la estética, como te digo, tenemos que andar desarrollando otros aspectos. Y viste, ¿seguiste viendo a los griegos, a los escultores griegos? ¿Viste algo de ellos? Siendo sincera, no mucho. Pero voy a anotarlo. Mira, a ver si en el Dios YouTube debe haber por ahí también algún tipo de videos sobre la escultura griega, sobre más que nada la escuela de Samos o estos que te conté, Placíteles, Policleto, Fidias. Todos estos señores eran grandiosos en sí y es bueno escuchar la historia alrededor de toda esta gente y cómo salían adelante. No sé si sabes que Miguel Ángel comenzó a hacer esculturas de 10 años. Imagínate a los 10 años y a los 12 o 13 hizo una, creo que era una cabra, no me acuerdo exactamente bien, pero hizo un animal que yo dije, ¿cómo puede hacer esto una persona de 12 o 13 años? Picando un mármol y haciendo una cosa tan fidedigna. Pero claro, él estaba en eso, estaba concentrado y estaba haciéndolo uno tras otro y eso es lo que nosotros tenemos también que pensar. Que si queremos desarrollar esto, tenemos que insistir. Insistir mucho en aquello que más nos cuesta. A veces nos cuesta el dibujar, a veces nos cuesta pintar, a veces nos cuesta el entonar, pero eso que tú sientas que es lo más complicado para ti, eso lo tienes que resolver. Ahí es donde tienes que pegarle duro y no dejarlo a un lado, sino decir, ok, a mí me complica esto de las gamas porque no sé cómo es lo de las gamas, voy a practicar las gamas. Y de esa forma vas superándote. Hay muchos pintores que han pintado mucho y lo han pintado siempre igual. ¿Conoces algún pintor que siempre pinte de la misma manera? Van Gogh, el primero que se me viene a la cabeza. Sí, Van Gogh podría ser. ¿Y qué otro? ¿Tienes otro por ahí? Rembrandt no siempre pintaba igual, pero igual como la misma técnica. Sí, la forma de pintar era la misma, pero a lo que me refiero es a que hay pintores que se han hecho famosos haciendo bodegón, 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 bodegón y todo terminado de la misma manera y cuando ves el primer cuadro es igual que el último cuadro. Entonces, ves que no hay un dominio sobre el procedimiento técnico. Uno cuando llama a un carpintero, si te llega el carpintero y dices, no, yo solamente hago sillas. No, pero yo necesito sillas y una mesa porque necesito el comedor completo. No, es que yo solamente especializo en sillas. Entonces, ¿podrías decir que es un buen carpintero? No, no es un buen carpintero. Con el arte pasa lo mismo. Hay pintores como, por ejemplo, Picasso que han variado un montón de técnicas y van desde la alfarería hasta la escultura abstracta, pasando por la figuración, después por el cubismo. Es decir, es una persona tan versátil que dices, wow, este tipo es capaz de hacer un montón de cosas en cualquier área. Era un trabajólico tremendo. Y claro, eso sorprende también, el tener esa facilidad de poder crear cosas distintas o aplicar la creación a técnicas distintas. Es decir, estás haciendo cerámica, él podía hacer la cerámica, pintarla de una manera u otra, después podía hacer escultura, hacíamos escultura, después podía hacer pintura, después podía hacer grabado, después podía hacer acuarelas, puede hacer ilustraciones, puede hacer cuadros grandes. Es decir, eso te va ampliando tus posibilidades de atender a clientes. Porque claro, esto de la pintura, sí, uno dice, pongo a pintar y qué bonito, pero en algún momento tú quieres también que la pintura te pueda ser un medio para remunerar tu trabajo, que te paguen por ello. Y en ese pagar por ello te va a llegar una persona y te va a decir un día, mira, necesito el retrato de mi abuela. Vale, pues hazte el retrato de la abuela. Quedó lindo el retrato de la abuela. Sí, pero sabes que ahora me compré una casa y en esa casa quiero pintar un cuadro, pero fíjate que es una casa de playa, entonces no quiero figura humana. En esa casa de playa quiero que me ponga el mar, el mar. Quiero meter el mar en la casa y ahí en esa pared, como no se ve el mar, píntame un cuadro del mar y así cuando abra la puerta me imagino que estoy viendo el mar. Tendrías que pintar el mar. Y después te llega por ahí otro y te dice, mira, resulta que necesito un diseño. ¿Un diseño para qué? Bueno, pues para un edificio que estoy haciendo, pero necesito que sea algo más, no sé, más artístico. Y tienes que andar haciendo un diseño geométrico con planos de arquitectura para poderle hacer el edificio. Quiero decir que cuanto más puedas extenderte, mejor, pero te puedes extender cuando superas la técnica. Es decir, cuando ya sabes cómo pintar con acuarela, vale, ahora voy a pintar con óleo. Cuando ya sé cómo pintar con óleo, vale, ahora voy a pintar con acrílico. Pintas con acrílico, vale, ahora voy a hacer grabado. Pero también existe la otra posibilidad, el picoteo. Hice un cuadro y ahora me meto a clases de grabado. No, ahora en la clase de grabado vi a alguien que tenía un vidrio, voy a hacer clases de vidrio. No, ahora voy a hacer fotografía porque conozco al fotógrafo que vino a hacer el catálogo del vidrio, así que voy a hacer fotógrafo con él. Picoteo, picoteo, picoteo y al final de eso, ¿qué has hecho? Nada. Porque nada, eres profesional. Luego, por eso que es muy importante esto que te decía, de encontrar esa conectividad entre lo que es estético, lo que es ético y lo que es moral. Las tres cosas hay que ir desarrollando poco a poco. Y cuando te invitan a romper con esa moralidad o cuando te invitan a romper con esa ética o cuando te invitan a romper con esa estética, fuera, deséchalo. Porque es muy fácil que te venga alguien y vea esos dibujos que tú haces y los haces súper bien, tienes una habilidad de hacer cosas extraordinarias. No, pero mira, Fernanda, en esta tela de dos metros por dos metros tú echas ahí un chorreado y yo te pago 100 lucas por el chorreado. Y Fernanda dice, bueno, te hago cinco y me das 500 lucas por los cinco. Y después resulta que las habilidades que tú tienes las pones al servicio de algo que no te amerita, que no te enriquece. Y de eso hay muchos, yo conozco muchos, muchos pintores que tienen una habilidad tremenda, pero que por la plata, y yo no digo que estén contra la plata, pero por la plata se han dedicado a hacer cosas fáciles y después de un tiempo se sienten desintegrados. Así como te digo, desintegrados, no se sienten íntegros. Pinté un cuadro como Picasso, el otro lo pinté como Jackson Pollock, el otro lo pinté como... Y bueno, ¿y dónde estás tú? ¿Cuándo pintaste tú lo que querías pintar tú? Se pierden. Hay que tener una dirección muy clara y ahí hacer uso de las virtudes y decir, ok, la firmeza es una virtud y yo voy a ser firme en ir desarrollando mis habilidades cada vez más. Y no porque me compare con nadie, sino porque yo me comparo conmigo y yo tengo que hacer el dibujo mejor y la pintura mejor y el tema mejor y la composición mejor. Y esa forma, wow, llega un momento en el que ya no te esfuerzas. Te sale, la cosa te sale. Claro. Vamos experimentando. Encuentro que es como totalmente salir de la zona de confort. Cada desafío de componer, por ejemplo, la tarea que me puso usted. Siempre pasa que cuando uno va a salir de la zona de confort, como que, no sé, como que quizás como tú mismo, como que uno se frena un poco pensando en cómo uno lo va a hacer. Entonces yo pienso que en cada desafío artístico es como romper con cada comodidad que uno tiene. Porque también pasa que uno, por ejemplo, antes de tener las clases y bueno, ahora que tengo decidido lo que quiero estudiar, pero antes me pasaba que yo siempre dibujaba lo que a mí me acomodaba, lo que a mí me salía bien. A mí me salía bien dibujar mujeres, dibujo mujeres. Pero ahora como uno, eso claro, tiene que acomodarse a todo, no solamente a lo que a uno le acomode. Mira, todo lo desconocido siempre es un reto porque tenemos esa sensación de alarma, que es el instinto de protección que nos dice que frente al peligro tenemos que, de alguna forma, protegernos. Pero nosotros los humanos tenemos algo por sobre eso, tenemos la capacidad de dominio. No sé si has visto estos que se lanzan de paracaídas o Benji y se tiran al vacío. Esa gente tiene que superar esa sensación de desacomodo, de que hoy qué va a pasar, me voy a morir, me voy a matar. Con el dibujo pasa lo mismo también. Uno está haciendo las cosas, sabes cómo hacerlas y quieres hacer lo mismo una y otra vez. Pero hay que superar eso. En el ejército nos decía, hay un comandante, y él nos decía que la sensación de miedo, la sensación de pánico frente al enemigo la tienen tanto el cobarde como el valiente. La única diferencia es que el valiente echa para adelante y el cobarde huye. Esas dos sensaciones son las que se producen a la hora de pintar algo o de enfrentarse a un tema. Claro, cuando yo te pongo un tema no es tu tema, es mi tema. Yo te pido, oye, haz esto para mí. Ya tenemos un primer problema ahí. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no lo puedo hacer como a mí me gusta y acomodándome en lo que yo quiero hacer? No, ¿por qué? Porque de alguna forma yo sé, he tenido la experiencia de pasar por donde tú estás y sé que detrás de ese esfuerzo vas a sentir más gratificación que el chocolate. Te vas a sentir mucho más gratificante porque lograste la meta. Pero para eso tienes que tener fe en la experiencia. Fe en esta persona que ha pasado por eso y te dice, no, rompe, deja de dibujar a líneas, hazlo con manchas, proporciona por cajas. Pero ¿cómo por cajas? Y yo estoy acostumbrado a hacer las pestañas primero. No, no, hazlo por cajas porque sabes que de esa forma vas desarrollándolo. Ese enfrentarte a esas dificultades es bueno. Es muy bueno porque cuando uno aprende a superar las frustraciones, las dejas a un lado y puedes llegar a aquello que tú persigues de una manera más directa. La firmeza no es ni más ni menos que esa capacidad de llegar, pero para llegar tienes que superar todo este tipo de diferencias. No sé si te has pensado en los políticos. Los diplomáticos se echan pestes a la cara. Que tú eres un imbécil, que lo hiciste mal, que todo aquello está fatal, que no puedes con ello, que se ponen negros. Y así se enfrentan el uno con el otro. Pero acaba la polémica, se van a la cafetería, oye, ¿quieres un café? Toma un café. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Pero ¿cómo? Se estaban discutiendo, casi que se agarran ahí con las manos y ahora resulta que están tomando un café. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos no se dejan impresionar por esas sensaciones de desagrado. Ellos están tan acostumbrados a las sensaciones de desagrado, de que la gente les tira piedras, tienen huevos, tienen tomates, se acostumbra uno a eso. Y al acostumbrarte a eso, tú vas en tu finalidad a lograr lo que persigues y lo que pasa en medio, pues lo superas. Pero lo superas porque has tenido esa experiencia. Si esa experiencia no lo hubiese tenido, no sé si viste el... Ah, el video de Cass. A Cass le tiraban huevos, tomates y todo. Bueno, este señor se ha enfrentado tantas veces a discordias que ya la discordia no le impide ir en la dirección que quiere seguir. Y eso lo tienen los diplomáticos, lo tienen los políticos y nosotros los artistas tenemos que tenerlo también porque igual somos personas públicas. Yo aquí te estoy dando una charla y estoy haciendo un video y si ese video tú me das después permiso, lo pongo en internet y me arriesgo. Me arriesgo al que lo vea en internet y me diga Ah, tu clase es una mierda, una porquería, eso no vale para nada. O lo contrario, va a llegar alguien Uy, qué interesante tu clase, oye, me encuentro tus clases también. Pero siempre que hagas una cosa pública vas a tener esa división de gente que se acomoda contigo y gente que se desacomoda contigo. Con eso uno vive, sobre todo cuando estás en un plan público. Bueno, tu papá tuvo la experiencia también de hacer un tipo de postulado público y tuvo que enfrentarse a esas situaciones también. Entonces, para pintar, para lograr esos máximos logros, uno no tiene más remedio que enfrentarlos, enfrentarlos poco a poco. Y es bueno también que sea una especie de cartilla donde tú digas, vale, de tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa, tal hora a tal hora a tal cosa y tener esa disciplina de cumplir, cumplir, cumplir. Porque es de ahí donde recibes el beneficio, donde recibes la retribución de sentirte bien. Y yo sé que a veces no dan ganas porque, no sé, ves otra cosa más interesante y prefieres algo más interesante. Eso pasa, siempre pasa. Pero con esto del arte es el actuar. Es como la gimnasia. Si tú no elongas y elongas y elongas, bueno, no vas a ser capaz de dar el salto. Pero hay que elongar todos los días para poder dar el salto. Pero veo que lo que estás haciendo está bastante bien. Lo estás haciendo la posterización, la cosa con las proporciones y hay que ir enriqueciéndola con esto de las gamas. Hacer más veces el ejercicio de las gamas, ¿vale? La película se llama Atrápame si Puedes. Así se llama. Atrápame si Puedes. Está DiCaprio, Tom Hanks, hay un montón de artistas ahí muy conocidos. Es muy entretenida la película. Trata de verla después si puedes, porque bien entretenida. Ya, la voy a ver con mi papá. Sí, estupendo. Una cosa que le quería preguntar, pero esto es muy personal y porque yo sé que para todos es distinto, pero claro, en tema de eso de lo moral, a mí me pasa personalmente que me da ansiedad y me quedo un poco en blanco cuando voy a romper esto de, no sé, por ejemplo, como ahora mi desafío es empezar a componer, me da como ansiedad y me quedo en blanco. Entonces me cuesta como encontrar la inspiración. Entonces quizá escribir o qué es lo que hace usted cuando le pasa, cuando se siente como un poco aturdido, así como por decirlo así. Entonces me estaba pensando que quizá escribir lo que yo pienso o estudiar también y como ordenar un poco mis ideas. Claro. Después te voy a mandar un video que le mandé a tu papá también para que lo escuches. Es un video de una hora y lo tienes que ver por la noche y a solas, a solas, sin nadie. Porque es un video donde explico sobre qué somos, dónde vamos, de dónde venimos. Es una manera de decir las cosas, cada uno tendrá su forma particular de verlo, pero sí me gustaría que lo echase un vistazo y lo comentamos después el lunes. Pero yo lo que hago cuando me siento así deprimido, sí, por un lado, me gusta escribir porque, bueno, es mi segunda pasión también. Pero fíjate que cuando me siento deprimido es cuando más cosas he hecho. Porque me da rabia. Siento rabia. Una vez tenía una guía de estas, una guía de teléfonos, de estas páginas amarillas y había un montón de hojas ahí. Y había discutido con alguien, no sé, me había peleado con alguien y de esas peloteras que uno me da rabia. Bueno, me puse en un rincón, arranqué las hojas de la guía de las páginas amarillas y empecé con un pincel y al principio hacía caras y después expresiones y después formas, no sé, figuras ahí entrelazadas y cuando me di cuenta dije, guau, si me he hecho como 200 dibujos en una noche, en un trozo, en un tiempo. Pero hice muchos, ¿eh? Y de esos muchos dibujos que tengo por ahí hay algunos que todavía los conservo y que están bastante bien dentro de lo que cae. A veces el romper esa inercia con algo productivo te lleva a eliminar ese paro que tú dices que me quedé parada y no sé cómo seguir. A veces poner la rabia así al servicio de voy a hacer cualquier cosa. Martín me dice que hago una composición pero no me sale la composición. Ya, voy a hacer figuras y me hago la figura de una cara, pongo los ojos aquí, los ojos allá, ahora me hago otra. y haciendo, haciendo de eso que hace dice, uy, fíjate que este estilo podría desarrollarlo y podría ser caras de esta forma y me quedarían lindas. Voy a ver si te encuentro aquí una en el teléfono para que veas. Déjame un segundito que voy a mirarlo y te lo mando porque eso es fruto de esa rabieta que te cuento. Vamos a ver si las tengo para acá. Como te digo, son cosas así bastante raras pero sirven, igual sirven. Mira, eso por ejemplo. Eso que te envío es de esa misma noche. Y vamos a ver si te muestro por aquí algunas otras cosas. De esas hice un montón de caras. No te las mando porque voy a llenarte el teléfono de cosas. Pero esto por ejemplo. Mira, este, a ver si te puedo mandar dos o tres juntos para que lo veas. Sí. Ya, allá te van. Estos son también de la misma noche, como te digo, ya cambiando de colores, cambiando de formas y ahí me dio por hacer todas estas cosas. Que uno dice, bueno, ¿qué sentido tienen? No sé qué sentido tienen. Pero a mí me sirvieron para desahogarme. Está bonita, también me gustan. Claro. Entonces, si te pones a hacer algo así, puede que surja alguna cosa interesante también y eso te retribuye. Porque a veces lo que nos impide hacer es que nos sentimos desanimados y ese desánimo es producto de que no encuentro satisfacción. ¿Sabes? Te expliqué que tenemos una relación entre el yo animal y el yo espiritual. Y el yo espiritual cuando se siente deprimido lo que necesita es que el yo animal se ejercite. Y cuando el yo animal lo pones a correr a jugar un partido de fútbol o a tenis o a nadar o a hacer algo físico resulta que esa depresión que tenías emocional se te va. Y lo mismo cuando estás con dolor de cabeza, dolor de estómago, malestar físico que no sabes qué hacer. Uy, me doy un libro, me doy una película, alguien viene y me visita. Uy, se me pasó el dolor de cabeza, el dolor de espalda. Es decir, esa relación entre lo espiritual y lo físico, nosotros que tenemos dominio sobre la actitud tenemos que irlo controlando también. Y cuando me siento deprimido, ejercicio. Cuando siento valores físicos, estímulo espiritual con alguna cosa que, no sé, una cosa bonita, las cosas lindas como que te entusiasman. Entonces, como te digo, eso tenemos que irlo aprendiendo e ir ejercitándolo poco a poco. pero sí que conviene hacer el ejercicio en enfrentarse a ello. ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Te voy a... Me ayuda la clase. Te voy a mandar ese video que te digo que se lo mandé también a tu papá, pero no le cuentes a tu papá que te lo he mandado yo. ¿Vale? Porque... Para... ¿No? Sí. Para fin de mes voy a... vamos a comprar las pinturas y que ahí voy a... voy a empezar a pintar. Me parece bien, estupendo. Vamos a ver. Hay que estar aquí y te lo envío. Como te digo, ese led, escúchatelo, piénsatelo, vélo, es una hora de charla, escúchalo bien. A tu padre le mando el mismo también. Entonces, cuando tu padre te explique, porque yo sé que lo va a hacer, en algún momento te va a explicar cosas de estas, tú le replicas con lo mismo. y le dices, ah, sí, pues tiene razón en esto, en esto, en esto. Ahí veréis que vais a encontrar altas cosas en común. ¿Vale? Ya, es súper. Vale. ¿Ponemos esta conversación al aire, lo ponemos en YouTube o la dejamos hasta ahí? Como ustedes quieran, aunque yo ando un poco impresentable el día, pero no importa. Está bien, no te preocupes. Estamos los dos. Yo también ando medio despelujado, así que. Así como quieras. Vale, lo voy a poner ahí. ¿Y qué te iba a decir otra cosa? ¿Qué ejercicios vas a hacer de ahora al lunes? A ver, yo creo que voy a hacer eso de romper y hacer hartos ejercicios para concretar en uno en especial y ese uno lo voy a ir haciéndole, no sé, para hacer la base del cuadro que hoy te quiero hacer al fin de mes. Me parece bien. ¿O puedo partir la hora? Eso me parece bien. Y siguiendo con lo que estamos ejercitando de las gamas, hay que hacerlo con una gama de color y de la otra gama usas un color que destaque para que se vea esa ruptura con el ordenamiento cálido, neutro, frío que estés utilizando, ¿vale? Para que sea, para seguir, continuar con el proceso de la pintura. A ver si después mejora el tiempo y ahí en el taller me pongo a pintar para que vayas viendo también en la medida que se va haciendo porque ahora mismo no tengo cómo mostrarte ejercicios así prácticos de mira, estoy velando o estoy matizando o estoy entonando pero tengo ganas de que pase este mes que es tan frío y de ahí me voy a poner a usar el taller y a pintar contigo también y con los alumnos para que vayáis viendo, ¿vale? Ya, súper. Bien entre ti. Vale, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿vale? Yo te digo a qué hora lunes porque también me pasa lo que hoy. Hoy me extendí más con una clase en la mañana y cuando me di cuenta dije, ya se me pasó la hora. Pero el lunes a ver si podemos hacerla. Nosotros estábamos a qué horario quedamos. Teníamos a las seis y media pero a mí a esta hora me quedó bien. Sí, vale, entonces te llamo después de la clase que tengo aquí con un alumno español te llamo y nos ponemos de acuerdo. Venga, perfecto. Ya, súper. Vale, que nos vemos. Cuídate, que estéis bien. Saludad. Muchas gracias. Que tengamos un fin de semana. Chao. Chao. Chao.